Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a ver algunos de los buscadores más importantes para poder buscar y recuperar información académica. Algunos ya son bastante conocidos, hay muchos vídeos explicándolos, pero hay otros que son un poco más, que están más escondidos, que son poco conocidos. Sirva este vídeo para ponerlos un poco más a la vista. Vamos a ver estos recursos para descargar información académica. El primero son los repositorios nacionales. Si bien esta no es una base de datos en particular, que sepas que existen repositorios nacionales que agrupan toda la producción científica de un país. Por ejemplo, existe el repositorio nacional de México, donde muchas instituciones agrupan toda la publicación que se hace en México de instituciones públicas y también privadas. Y existen muchos repositorios nacionales alrededor del mundo. Te voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tienes el repositorio nacional de México, aquí tienes el repositorio nacional de Argentina y el repositorio nacional de Costa Rica. En esta serie de repositorios lo que tú puedes encontrar es, imagina, libros, disertaciones, tesis, conferencias, videos, mapas, grabaciones de audio, muchas veces puedes encontrar también fotografías. Hay un montón de información que se recopila dentro de estos repositorios, así que son muy muy buenos. Busca en internet todos los repositorios que puedas, repositorio nacional, X país, el que sea, y lo vas a poder encontrar de manera muy fácil. También vale aclarar que no todos los países tienen repositorio nacional. Eso también es verdad, por si imagina que no te sale repositorio nacional de algún país. Con el tiempo también irán los países que no tienen repositorio, irán haciendo sus repositorios con el paso del tiempo. El siguiente buscador académico es la referencia. La referencia es una red de repositorios a nivel latinoamericano, por lo que mucha de la investigación que está ahí colocada, toda está completamente en español. Y también es muy interesante porque todo lo que te puedes encontrar aquí en esta red va a ser completamente en acceso abierto. Esta es la página de la referencia, red de repositorios en acceso abierto a la ciencia. Tienes aquí mucha información sobre este proyecto, sobre quiénes lo financia. Tienes aquí los tipos de documentos que puedes encontrar, desde artículos, tesis de doctorado, tesis de maestría. Ah, y mira aquí. La referencia da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior y la investigación de América Latina. Promueve el acceso abierto y gratuito al texto completo. Es decir, que tú cuando buscas algún artículo, te aparece el título, tú vas a poder tener acceso al documento completo, a todo el artículo que está ahí. Porque muchas veces lo que pasa es que buscas algún artículo, te aparece la referencia con el título, el autor, los datos bibliográficos, pero después no puedes tener acceso al artículo porque no es una base de datos de acceso al texto completo. Y aquí vas a tener acceso a todo el documento. Con especial énfasis en los resultados financiados con recursos públicos. Ahí está la referencia, una gran fuente para descubrir, encontrar, recuperar información académica para realizar trabajos académicos universitarios. El siguiente recurso es este de aquí, la recolecta. La recolecta es de origen español, por lo tanto tiene más un contexto europeo. Vas a poder aquí encontrar más documentos en inglés, pero también por ser español tienes documentos en español y algunos documentos también en portugués. Tienes, mira aquí, acceso a 169 repositorios. Los repositorios que hablábamos antes, en los que cada universidad tiene su propio repositorio. Para que tú cuando busques en esta base de datos, al mismo tiempo estás recuperando información de todos estos repositorios. Así que lo hace una herramienta bastante potente para recuperar información de diferentes temas en un solo lugar. Tienes también aquí un buscador bastante simple, por lo que es un proyecto también bastante interesante, muy útil, muy amplio para recuperar información académica. Así que si te sirve, usa, recolecta, es bastante bueno. El siguiente recurso creo que ya es bastante conocido también, se llama Dialnet. Este recurso también es español. Puedes encontrar desde diferentes documentos como tesis, disertaciones, capítulos de libros, pero Dialnet tiene una cosa que a mí no me gusta del todo. Es una base de datos referencial, por lo que tú vas a tener acceso a los datos bibliográficos del libro, pero en algunos no siempre puedes tener acceso directo al texto completo, como si lo hacías en la referencia, como en Recolecta. Pero también es un documento, un recurso bastante interesante, porque en algunos casos también tienes acceso al texto completo y es bastante útil. Yo sinceramente utilizo más el apartado de búsqueda de revistas y también tiene un apartado, ahora no me estoy recordando muy bien dónde es, si te identificas o te registras, también te pueden mandar alertas cada vez que se actualiza la base de datos y tiene artículos de tu interés. Tú colocas cuáles son las temáticas o las áreas que tú estás investigando y te manda a tu correo, cada cierto tiempo, tú puedes definir cada semana, cada mes, cada año, etcétera, alguna alerta sobre las nuevas incorporaciones que va haciendo Dialnet. Por tanto, Dialnet es un recurso muy bueno y bastante interesante para recuperar también trabajos académicos. El siguiente también ya es bastante conocido, es Cielo. Cielo se define como una biblioteca electrónica científica en línea o en la web, pero yo lo definiría más como un buscador de revistas, simple. En un inicio tenía la misión de difundir o dar visibilidad a la publicación latinoamericana, a la publicación científica. Después se expandió más para incorporar España y Portugal, para considerar como la zona iberoamericana. Después se pasó a considerar también algunos países en África, por la cuestión también del idioma, del portugués y del español. Y es una herramienta bastante buena para buscar también trabajos académicos, sobre todo revistas. El siguiente recurso es Amelica. Amelica es un proyecto bastante interesante y que está comenzando a ganar cada vez más fuerza a nivel internacional. Tienen una relación con Redalic. Primero surgió Redalic y después surge Amelica, junto también con la referencia, inclusivamente aquí en su página aparece la referencia, por un ecosistema racional de ciencia abierta. Ellos defienden sobre todo e intentan fortalecer, difundir, darle más apoyo a la publicación en acceso abierto, pero no cualquier tipo de acceso abierto, sino el acceso abierto diamante, en el cual ni la persona que publica tiene que pagar, como la persona que lee los artículos tiene que pagar para tener acceso a los artículos que fueron publicados. Así que Amelica también es un recurso muy interesante para buscar y recuperar revistas académicas, artículos científicos. Para encontrarlo, te tienes que ir aquí al índice de revistas en consolidación, que ahora no me está saliendo. Ahí está. Entonces, para tener acceso, te tienes que ir aquí a servicios, después índice de revistas en consolidación, y te abre esta página de aquí. Esta página de aquí es la que es importante para nosotros que estamos buscando información académica, porque aquí vamos a poder recuperar artículos, revistas, por disciplinas, países... Tiene exactamente la misma estructura que Redalic, así que es un recurso también bastante bueno, muy utilizado y que debería ser más conocido a nivel internacional para buscar y recuperar información académica. Mucha publicación también en español, también en inglés y en portugués. El siguiente recurso es Redalic. Redalic, junto con Amelica y Redalic, creo que ya está dicho todo también. Redalic lo que permite es recuperar revistas, también artículos de investigación a nivel latinoamericano, iberoamericano y también países en África. Tiene más de mil revistas en línea de 28 países y a la fecha cuenta con más de 700 mil artículos. Para buscar, podemos buscar también aquí por artículos, autores, revistas, disciplinas, instituciones y países. Vemos aquí algunas de las áreas que contempla Redalic. Por ejemplo, ciencias sociales, ciencias multidisciplinarias, que son ciencias sociales y humanas, ciencias naturales y exactas como la agronomía, biología, física, medicina, etc. Y también una muy importante, que son las artes y las humanidades. Así que Redalic también es un recurso muy bueno, muy interesante, ya también bastante conocido en la literatura sobre búsqueda de información académica. También hay muchos vídeos hablando sobre Redalic. Así que vamos a pasar con el último. Que por cierto, hablando de Redalic, yo le hice una entrevista al director de Redalic que nunca llegué a publicar porque no he tenido tiempo de editarla. Así que tal vez en algún tiempo y tiempo sitio de aquí a nada pueda publicar esa entrevista que estuvo muy interesante con el director de Redalic. El siguiente recurso es la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Redip. Que a Redip también les hice una entrevista y ellos me hicieron una entrevista a mí. Se lo dejo por aquí en alguna etiqueta. No me acuerdo si es aquí o aquí. Esta plataforma o esta base de datos lo que nos hace es nosotros metemos palabras clave y él lo que nos va a hacer es redirigirnos a la base original del editor. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una búsqueda. Vamos a poner, no sé, tortugas. Nuevo proyecto de recuperación de tortugas. Si nosotros le damos clic a este documento, nos va a dar todos los datos bibliográficos de este documento, la revista, bla bla bla, y nos va a dar una ligación al recurso porque ellos tienen la ideología de que nosotros tenemos que dar difusión a la publicación pero no nos podemos quedar con el crédito. Nosotros queremos que las personas se vayan directamente con el editor o con la revista y ahí puedan leer los artículos. Para tener acceso al recurso, lo que tendríamos que hacer es ir al link. Le damos clic ahí al link. Nos vamos a ir a la página de la revista y aquí sí vamos a poder tener acceso a este proyecto. En este caso tenemos aquí un video, tenemos un resumen, tenemos el artículo aquí desglosado del lado izquierdo. Es un artículo bastante cortito. Una cosa interesante también, ellos están intentando hacer, recopilar videos o recursos multimedia en internet, organizarlos, porque se dan cuenta que cada vez más las personas buscan cuando están haciendo una tarea o un trabajo, lo que hacen es ir a buscar un video a YouTube para informarse, para entender un poco mejor el problema. Y Redip está intentando consolidar un directorio, también con un buscador, y que pueden incluir recursos multimedia, lo cual creo que es muy interesante y es muy bueno que una red de este tipo apoye o le dé difusión a videos que estén en internet, pero que nos traiga también un tipo de filtro, porque ellos evalúan si el video tiene alguna calidad, si se está diciendo alguna información falsa, etcétera. Por lo que es un recurso también muy interesante, bastante bueno para recuperar información académica. Si quieren ver también las entrevistas que me hicieron y que yo hice en Redip, se las dejo por aquí en alguna tarjetita o ahí abajo en el primer comentario fijado. Les dejo también todos los recursos ahí abajo con todos los enlaces. Puede ser que con el tiempo algún enlace se rompa, alguna cosa pase, así que ya saben también, tienen esas dos maneras de buscar por los links que están aquí abajo o por los nombres que ustedes vieron aquí en la pantalla. Si les gustó el video, regálenme por ahí algún comentario con sus dudas. Si les interesa el tema, dénse una vueltita por ahí en el canal para ver los temas de los que hablo. Sobre todo me enfoco más en la cuestión académica y universitaria de citación, referencias, gestores bibliográficos, escritura académica, procesos de investigación, etcétera. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao. 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 Chao.